Bueno, pues nada, son las 7 de la tarde, así que vamos a empezar. Me presento, soy Yago Alcalde, bueno, seguramente de un día algunos me conoceréis, otros no, pero bueno, llevo usando TrainingPeach como entrenador unos 5 o 6 años más o menos y bueno, pues hace unos meses me propusieron colaborar con TrainingPeach y bueno, pues tratar de ayudarles un poco a difundir TrainingPeach entre la comunidad hispanohablante, por eso de las barreras del idioma, ¿no? Y bueno, pues si alguien te explica un poco cómo funciona un programa, es un poco menos farragoso. Así que nada, vamos a empezar. La idea es una charla de unos 20-30 minutos, no sé lo que me enrollaré, para explicar las funciones básicas y las características de la cuenta de entrenador de TrainingPeach, la cuenta de coach. Y después dejaremos otros 20-25 minutos para preguntas, ¿vale? Así que si queréis, os las guardáis para el final, trataremos de contestar todas y bueno, si se quedan algunas sin contestar, pues bueno, más adelante por email o ya veremos cómo solucionarlo, ¿vale? Así que nada, pues empezamos un poco a navegar en lo que es el software TrainingPeach, ¿vale? Pues la primera parte que me gustaría explicar es la parte de los atletas, ¿vale? Nuestros deportistas. Entonces aquí lo más práctico es meterme en mi cuenta de verdad de TrainingPeach y bueno, pues ver en la página de atletas qué podemos hacer, ¿vale? Así que... Pues aquí tenemos... Por defecto suele salirle el calendario y si clico aquí a la izquierda tengo aquí mis deportistas, ¿vale? Entonces, cosas que hay que saber respecto a esto, puedo hacerme grupos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí un grupo típico son inactivos, ¿vale? Gente que ya no está entrenando o puedo tener un grupo de triatlón o un grupo de... Bueno, diferentes grupos, ¿vale? Luego, si quiero dar de alta a un deportista, me voy aquí y me sale este enlace. Este enlace es para que vuestros deportistas enlacen su cuenta de TrainingPeach con la vuestra de entrenador. Entonces, se le envía... Con mandarles este enlace es suficiente. O si es alguien que no está muy puesto en informática, se la podemos crear nosotros la cuenta, pinchando aquí abajo y seguimos unos cuantos pasos, se la creamos y ya está. Y les ahorramos el trámite. Hay una tercera manera que es que ellos en una cuenta de deportistas, si se van aquí arriba a Settings, les aparecerá una opción aquí, es Coaches, entrenadores. Y desde aquí también ellos os pueden mandar una solicitud para que seáis su entrenador, ¿vale? O sea que enlazar las cuentas de entrenador y deportistas, bueno, es bastante sencillo. Aquí hay una opción de organizar deportistas. Si clicamos en ella... Nos permite ver el tipo de cuenta que tienen, porque sabéis que los deportistas pueden ser basics o pues pueden ser premium, ¿vale? Y luego también, como entrenadores, podemos compartir atletas, ¿vale? Entonces esto es cómodo, si trabajamos en equipo, pues podemos trabajar en los entrenamientos de alguien desde varias cuentas de entrenadores, ¿vale? Y bueno, pues aquí puedo hacer que mis clientes sean... Puedo subirles a premium o puedo bajarles a basics también. Bien, y luego aquí hay una parte que algunos no la conoceréis y otros no, que son las notificaciones. Podemos configurar training picks para que nos avise de cuando un atleta ha completado un entrenamiento, cuando un atleta nos ha dejado un comentario o cuando un atleta ha hecho algún récord, ¿vale? Para entrar en las notificaciones, nos vamos aquí a settings y aquí en notificaciones. Esto es bastante útil porque al principio por defecto está todo activado y entonces te están saltando alertas todo el rato. Entonces lo único que hay que hacer es meterse aquí, meterse aquí en las opciones y entonces le puedes decir que te avise en la aplicación móvil, en el email o aquí en el sitio web que te avise de los cambios de umbral o de los cambios de... o cuando ha dejado un comentario, ¿vale? Así que bueno, pues podéis elegir las alertas que queréis tener respecto a vuestros deportistas, ¿vale? Muy bien, pues pasamos a la segunda diapositiva. Se llama ATT, Plan Anual de Entrenamiento. Nos sirve para planificar la temporada. Seguro que vosotros, bueno, quizás si sois muy jóvenes, ¿no? Pero los que somos más mayores nos hemos hecho nuestros excels con nuestras planificaciones, ¿no? Y bueno, no dejaba de ser un engorro realmente porque, bueno, pues eran complejas, se tardaba bastante en hacer y, bueno... Luego había que pasarlo a las sesiones, una a una. Entonces TrainingPix lo que hace es que nos hace todo... nos lo hace todo en uno. Entonces clicamos aquí arriba en ATP y como lo mejor es hacer un ejemplo, pues voy a hacer rápidamente una planificación para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Entonces, como esta planificación no me interesa, me la voy a cargar, la actual, ¿vale? Y me voy a hacer un plan anual. Ahora, entonces, lo primero que tengo que definir serían la metodología para calcular la carga semanal o... sí, la carga semanal. Puede ser en horas de entrenamiento a la semana, pueden ser en TSS a la semana, los TSS, si no sabéis lo que es, muy resumidamente es un medidor de carga de entrenamiento. O puedo elegir qué carga de entrenamiento acumulada quiero tener el día de la competición, ¿vale? A mí esta es la que más me gusta porque yo llevo tiempo usándola, la carga de entrenamiento y, bueno, pues el ejemplo que voy a hacer lo voy a hacer con esto, por ejemplo. Le puedo poner aquí el nombre que yo quiera, así que esto va a ser la temporada 2018 y va a empezar... Aquí puedes elegir cuándo empieza y cuándo acaba, ¿vale? Así que va a empezar, pues el lunes que viene y acaba en octubre. Podemos elegir si estamos en buen estado de forma, strong, o si estamos empezando, entonces le pones WIC. Lo que hace es que en WIC entiendo que va más progresivamente las cargas, ¿vale? Vamos a elegir rojo. Luego podemos elegir que nos meta una semana de recuperación o cada tres semanas o cada cuatro, ¿vale? Por defecto, cuatro semanas suele funcionar bien. Hay que darle un CTL para empezar. El CTL es la carga de entrenamiento acumulada. Si estás muy poco en forma, como es el caso, lo mejor ahora, estamos muy bajitos, ¿vale? En 16. Y luego quiero llegar. Y luego, por último, añadimos las carreras o los eventos, ¿vale? Entonces, yo aquí me he puesto la quebrante a huesos por poner algo. Aquí elijo el tipo de evento que es. Bici más de dos horas. Aquí puedes elegir si es un objetivo prioritario o no, o si es secundario. Y el kit de la cuestión es elegir con qué carga de entrenamiento quieres llegar al final. Y, bueno, CTL para mí, no tengo tanto tiempo para entrenar, así que vamos a ser realistas y vamos a poner 80. Esto daría para otro webinar. O sea, que no me da tiempo a entrar en más detalles de por qué pongo 80 o por qué no pongo 100, ¿vale? Básicamente, así que nada, le damos aquí a crear y el sistema, el software, nos propone una planificación. Una planificación para llegar aquí a nuestra prueba, supuestamente en el mejor momento de forma. Yo le dije que aquí quería estar con un CTL de 80 y si os fijáis, aquí veis que donde pone ATP Fitness es 80, ¿vale? Entonces, me ha configurado todas las semanas de entrenamiento para llegar aquí. Obviamente, es una planificación a demasiado largo plazo, ¿vale? O sea, esto tampoco es muy realista, pero bueno, no os puede valer. La línea azul que veis aquí, que va creciendo, creciendo, creciendo y luego baja un poco, es la carga de entrenamiento acumulada, que es lo que nos dice un poco el nivel de forma que tenemos, ¿vale? Con más o menos precisión. Las barritas grises, como podéis esperar, es la carga de entrenamiento, medida en TSS, que es duración e intensidad. Y pues veis viendo que ya aquí el sistema me está marcando las semanas, tres semanas seguidas duras, una de recuperación, una más dura y dos de tapera. Y veis que sigue la misma tendencia. Bien, aquí podemos ir viendo semana a semana, ¿vale? Y el sistema nos va poniendo unos nombres que los podemos modificar. Sigue la terminología de Job Freel para organizar la temporada. Yo le he puesto aquí específico por semanas, tupper, carrera. Esto se puede configurar. Sigamos aquí. No podemos, podemos, los nombres que ha puesto Job Freel, le podemos poner aquí los nombres que nosotros usemos, ¿vale? Y ya nos lo ponemos a nuestra manera, por decirlo de alguna forma. Bueno, aquí tenemos los TSS de cada semana, ¿vale? Y luego esto lo podemos modificar tan fácil como mover estas barritas. Y si os fijáis, se mueve toda la curva azul, se mueve, ¿vale? Entonces, pues esto es para hacerlo más realista. Imaginemos que, por ejemplo, aquí en Navidades yo quiero hacer un bloque más duro de entrenamiento esta semana y esta. Tengo mucho tiempo libre para entrenar, pues me la subo. Y luego, pues a lo mejor me quiero bajar esta un poco. O sea, que todo esto lo podéis configurar. Yo lo he hecho con CTL, con TSS, al final son TSS semanales, pero esto lo podéis hacer también con horas a la semana. Si vuestro criterio para entrenar son cuántas horas a la semana voy a entrenar, también se puede hacer. ¿Vale? Bueno. Vale, perfecto. Bueno, pues una vez tengo este plan, ya nos vamos a ir, creo que la siguiente diapositiva es el calendario. Así que nos vamos a ir al calendario. Vale, aquí tenemos un calendario, pues normal y corriente, ¿vale? Donde nos van saliendo las sesiones. Hay una gama de colores. Vamos a poner a alguien que de verdad entrene. Vale, se está cargando. Hay una gama de colores y es que los... Esto está muy bien para el cliente porque es motivante. Si ha completado el entrenamiento aparece en verde, si no lo ha completado aparece en rojo. Esto es un pequeño desfase que al entrenar era un entrenamiento en mountain bike, pero cuando lo guarda en el Garmin me ha dicho que era de carretera. Y por eso aparece como que no está completado. De todos modos, aquí hay un truco fácil para cargar esta sesión y ya veis más cosas que se pueden hacer. Este archivo me lo puedo descargar. Yo lo tengo aquí descargado. Y si abro la sesión que tenía aquí planificada... Un momentito... Le doy aquí a upload. Busco el archivo que puedo descargar. Y ya lo tengo. Así que este, como está duplicado ahora mismo, esto ya lo elimino. Vale, y ya tengo aquí un entrenamiento completado. Vale, perfecto. Vamos a ver más cosas del calendario. Vamos a suponer que quiero... Que quiero hacer... Quiero poner una sesión de entrenamiento a un deportista. Me voy a poner una a mí mismo. Bueno, aquí podemos navegar, ir una semana para adelante, una semana para atrás. Ahora estoy en junio. Si quiero hoy, le doy aquí a hoy y me sale. Vale. Vale, podemos... Esto es útil para buscar entrenamientos. Por ejemplo, si hemos hecho algún test, pues nos lo busca en todo el calendario. Así que se pone a buscar y me va a sacar todos los test. O si quiero ver solo las carreras, pues me saca todas las carreras. Vale, pues todos mis test que yo metiendo aquí, pues los puedo... Puedo entrar a verlos. Vale, clico en uno de ellos y lo veo. Vale, vamos a suponer que quiero hacer una sesión de entrenamiento mañana, viernes. Elijo el deporte. Va a ser una sesión de bici. Le podemos poner el título. Vamos a poner que va a ser unas series en zona 4. Bueno, por ejemplo, un clásico 3 por 15 minutos. Vale. Antigua. Hace unos meses o casi un año quizá, me apareció el Build Workout. Esto es un constructor de sesiones. Ahora os lo enseño. Si lo quieres usar a la antigua usanza, es decir, escribiendo aquí, pues por ejemplo, 10 minutos de calentamiento. Más 3 por 15 minutos. Ahora el problema que tengo es que, claro, le puedo poner zona 4 y me dejo de historias. Pero ahora veréis que con el Builder esto se puede afinar mucho más. Más 20 minutos de soltar. Vale. Le puedo poner cosas antes y esto es para que él ponga comentarios después. Bueno, pues me lo guardo y aquí él, mi deportista, ya sabe que mañana tiene esto. Vale. Pero hay una forma más cómoda de hacer las cosas que es usar el Builder. Entonces, con el Builder tienes que elegir si quieres planificar por duración o por distancia. Y qué quieres usar para la intensidad, cuál es tu referencia. En este caso es el umbral funcional. Así que le damos a continuar. A continuar, aquí elijo calentamiento, ritmo constante, una recuperación o vuelta a la calma. Eso y tal. Y luego que hay series de dos repeticiones, tres repeticiones. Esto es un incremental y esto es un incremental. Y decremental, no se puede decir. Pues incremental hacia abajo. Vale, entonces una sesión sería un calentamiento. 20 minutos me pone por defecto, pero yo quiero que me lo haga de 10 minutos. Intensidad por defecto pone el 40% el FTP. Yo lo voy a poner a 50, que eso es ir demasiado espacio. Vale. Y luego voy a poner las series que yo quiero. Entonces quiero tres. De 15. Minutos. Esto está en inglés por defecto, pero yo aquí puedo poner lo que queramos. Entonces vamos a poner en subida. Con cadencia ágil, por ejemplo. Y aquí voy a elegir yo la intensidad de la que quiero que las haga. Entonces quiero que sufra y las voy a poner al 100%. Y luego tengo que marcarle la recuperación. Puede ser, si lo podemos dejar easy, da igual, se lo podemos dejar así. Si queremos que lo tenga todo en castellano, pues tenemos que meterlo. Y vamos a ponerle 10 minutos de recuperación. Y esto aquí, recuperación, vamos a poner... Pedaleamos... Suave. Suave. Perfecto. Y por último, le vamos a poner un soltar piernas, que siempre al final, evidentemente, hay que ponerlo. Soltar piernas 15 minutos. Y me la guardo. Entonces, lo bueno de esto es que visualmente el deportista ve perfectamente lo que tiene que hacer. Los tres bloques. Y luego, lo mejor de esto es que él lo que va a ver es esto de aquí. Entonces ya lo bueno del builder es que como ya le hemos metido el umbral del deportista, le va a poner aquí a la potencia a la que tiene que hacer las series. ¿Vale? A 220 vatios en este caso. Entonces no tenemos que estar calculando la potencia de las series. Nos lo hace el sistema solo. Ya nos calcula los TSS de la sesión. Con lo cual, si queremos con el builder, ya sabemos que esta sesión, si la cumple, van a ser 116 TSS. Aquí en la derecha tenemos... Se supone que... Sí, aquí empieza el... De la planificación que hicimos antes con el ATP. En esta semana nos corresponde hacer 440 TSS. Pues bueno, esto lo puedo hacer así. Lo puedo poner aquí si quiero. Y bueno, pues ya tengo esta semana planificados 134 de 440. Imaginemos que... Y esto son ya cosas que se pueden hacer con el calendario. Como por ejemplo copiar sesiones. Esta la copio y la voy a repetir el domingo. Pues ahora, ya está. Entonces ya tengo 250. Me la quiero repetir. Bueno, y voy sumando. Son cosas que se pueden hacer. Las sesiones se pueden arrastrar, se pueden copiar, se pueden pegar. ¿Vale? También se puede hacer por semanas. Me puedo copiar la semana entera. Copio. Y pego. Espero que con esto nos convirtáis en entrenador de escopio a pega. Que conste en acta. Lo que pasa que, oye, entrenar también es repetir. Y hay que repetir sesiones, eso está claro. Perfecto. Bueno, más cosas del calendario. Vale. Bueno, en principio del calendario no se me ocurre nada más. Tenemos el doble calendario. Esto está bien por si tengo... Bueno, pues quiero comparar el calendario de dos deportistas. Pues nada. Me lo pongo aquí, uno y otro. Me cierro aquí. Y imaginaros que quiero esta sesión, la quiero poner en mi calendario. Me la copio. Y me la pego en mi calendario. ¿Vale? O sea que siempre puedo estar trabajando con dos deportistas a la vez. Y compartir sesiones entre ellos. ¿Vale? Esto me lo cierro y me quedo con un calendario solo. Es una cosa práctica. Bueno, aquí si quiero cargar otra letra, también puedo arrastrar. Y me lo carga. Vamos a ver más cosas. Sí. Vamos a ver una cosa interesante. Vale. Aquí una cosa muy buena de TrainingPix es la comunicación con los deportistas. Y es que nos dejan comentarios después de las sesiones. Y bueno, pues nos podemos ver en el momento, en el móvil, si configuramos el móvil. Entonces, si les educamos para que nos dejen comentarios interesantes, pues es una forma de comunicación muy cómoda. ¿Vale? Es mejor que el WhatsApp. Entonces, esta es una sesión planificada. Aquí está lo planificado. Aquí está lo completado. ¿Vale? Vemos que... Vamos, lo ha hecho perfecto. ¿Vale? Y para los que os habéis incorporado tarde, las preguntas las veremos luego. ¿Vale? Bueno, esta sesión, una cosa buena del Builder es que de un vistazo podemos ver que este deportista me ha clavado la sesión. O sea, hay que felicitarle. ¿Vale? O sea, esto hay que meterse luego y decirle, muy bien, eres un crack. Y vamos, es que lo ha clavado. ¿Vale? Aprovechamos para ver rápidamente una sesión de entrenamiento que podemos ver. Podemos quitar el Builder. Lo quitamos y ya está. Y luego podemos elegir ver todo o no ver nada. ¿Vale? Podemos ver... Podemos ver todo. Vamos a quitar la potencia del lado izquierdo. No nos molesta. Pues quiero ver solo la cadencia, pues en amarillo. ¿Vale? ¿Qué más? Aunque él ha hecho el apps, yo puedo hacer aquí un lab también. Entonces me cojo este tramo y me lo hago yo. Le doy aquí a añadir y le pongo el nombre que yo quiera. ¿Vale? Vale. Y me lo cargo. Espero que no. Vale. Más cosas. Vale. Pues en principio del calendario... Ah, bueno, sí. En las sesiones, cuando las analizo... A ver, puedo ver el mapa. Eso es un rodillo y evidentemente, pues no se ha movido mucho. Y luego aquí tengo los típicos gráficos que se pueden configurar. ¿Vale? Esto lo puedo configurar y puedo ver lo que quiera. Ah, este gráfico está bien. Esto es para ver si las series las ha hecho para comparar series. Entonces, por ejemplo, él tenía estos cuatro bloques y aquí vemos que las barras moradas están todas a la misma altura. Con lo cual, dos dieciséis, dos dieciséis, dos dieciséis, diecisiete y dos diecisiete. Este es un robot. ¿Vale? Y igual el pulso, como siempre vas al rodillo, pues fijaros aquí la curiosidad del ciento cuarenta y uno, ciento treinta y cinco, ciento veintiocho, ciento veintitrés. ¿Verdad? El calor del rodillo, pues siempre se va acumulando. Va acumulando pulsaciones. Vale, perfecto. Tenipix tiene desde hace poco este sistema de medallitas y es que solo para premium. Que es que nos dice que en este entrenamiento me ha hecho el histórico más alto de un minuto, tres nueve tres. ¿Vale? Y ya me lo marca aquí y lo puedo ver dónde ha sido. Vale, pues ha sido aquí al final. O sea, quiero decir que... Joder, que ha acabado... Esto es una carrera. ¿Ha acabado a tope la carrera? No, no, no es una carrera. O sea, se ha picado con alguien el repecho de vuelta a casa y ya se ha acabado ahí un minuto a muerte. Perfecto. Y bueno, está bien también que lo que marcamos aquí me lo marca aquí en el recorrido. O sea, que puedo ver este minuto realmente en el mapa en qué sitio ha sido. Bueno, bueno, vamos a avanzar que los 20 minutos se están convirtiendo en... De irme a matar. Bueno, la librería. Esto es una de las cosas más bestiales de Tenipix. ¿Vale? ¿Os habéis fijado que he tardado antes en crear una sesión? ¿Vale? He tardado un montón. Bueno, entonces, esto ha sido una herramienta para facilitarnos el trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es currarse una buena biblioteca de ejercicios. ¿Vale? Esta es toda mi biblioteca. Entonces, fijaros yo todo lo que tengo aquí para... Estas son sesiones que tengo prediseñadas. ¿Vale? Entonces, no tengo que diseñar cada sesión cada vez que un deportista la quiera hacer. Entonces, pues por ejemplo, tengo aquí sesiones... Vamos a elegir esta misma. Tengo sesiones de intervalos, series al 90% de mi FTP. Y tengo varios tipos. ¿Vale? Tengo esta que es 90 minutos. Esta que son dos series de 20, dos de 30. Entonces, si se la quiero poner a un deportista mío, no tengo más que arrastrarla. Y ya está. Porque aquí ya me he preocupado yo de describir la sesión en que consiste. Y como ya aparecen aquí las zonas de trabajo y digamos que lo tengo todo hecho. Siempre le puedes poner el comentario personal aquí en la descripción o en los comentarios antes del entrenamiento. Le puedes poner aquí lo que tú quieras. Se lo puedes añadir siempre. ¿Vale? Por ejemplo, pues en la Casa de Campo. Si es un ciclista que vive en Madrid, quiero que me hagas estas series en la Casa de Campo, subidas en no sé dónde, en Galavitas. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, una de las mejores funciones de TendingPix es esta biblioteca. ¿Vale? Aquí te puedes hacer entrenamientos de mountain bike. O sea, todo lo que tú quieras, evidentemente. Para el triatlón, pues todas las sesiones de agua, de correr, lo puedes tener todo aquí clasificado. Sesiones de rodillo, sesiones de fuerza. Bueno, de todo. Bueno, de todo. Perfecto. Vale. El home. Esta es una página nueva en la web de TendingPix. Esto me permite, a mí lo que más me gusta de aquí es que te permite de un vistazo ver cómo está la gente. Porque aquí te marca si tiene la semana planificada o no. Por ejemplo, esta semana está en gris. Es que no hay nada planificado. ¿Vale? Este chico tiene todos los días planificados. ¿Vale? Y aquí por detrás vemos lo que ha cumplido y lo que no. Te da un vistazo. Y luego tienes aquí las alertas de los que te da. ¿Vale? Y una cosa interesante es que abres en uno de ellos. Si picas en uno de ellos, una de las cosas más prácticas es que tenemos aquí las notas que los deportistas no lo pueden ver. Y entonces aquí es donde yo me apunto cosas como solo puede entrenar los viernes. Por ejemplo, los viernes en MTB. Y me lo apunto aquí y ya cada vez que tengo que planificar el entrenamiento no tengo que... O sea, digamos que lo tengo en algún sitio apuntado. ¿Vale? Y en la home, pues poco más. En principio, poco más. Aquí puedes elegir lo que quieres ver. Y... Vale. Perfecto. Seguimos avanzando. Vale. Dashboard. El dashboard, este es el resumen de todos los datos de entrenamiento. ¿Vale? Aquí de las... Cualquier gráfico de estos se puede aumentar. ¿Vale? Se puede poner en toda la pantalla. Entonces, pues aquí tenemos el PMC. Igual, esto podríamos hacer otro webinar para explicarlo. Básicamente, la línea azul es la acumulación, la carga acumulada, que es la acumulación de TSS al día. Y nos los va acumulando. ¿Vale? El objetivo normalmente es que cuanto más arriba estamos, en mejor forma estamos. La línea amarilla es el grado de frescura o de lo descansados que estamos. Y la teoría es que si estamos por debajo de cero, estamos relativamente fatigados. Si estamos por encima de cero, estamos más o menos frescos. Por encima, alrededor de cero. ¿Vale? Es una orientación. Es una orientación. ¿Vale? Y luego aquí, pues tenemos... Podemos elegir todo tipo de gráficos para meter aquí a la derecha. ¿Vale? Desplegamos aquí y tenemos un montón de opciones. ¿Vale? Vemos si queréis los tres o cuatro típicos. El perfil de potencia. Estos tres o cuatro potencia lo conoceréis. ¿Vale? Te pone... Te compara tus mejores datos en estos tiempos respecto a lo que sería una tabla de... Desde gente desentrenada hasta profesionales. Entonces te permite ver la evolución que vas llevando. ¿Vale? En el tiempo. Puedes meter aquí el peso también. Y lo vas registrando. ¿Vale? Para meter el peso, esto va en métricas. ¿Vale? Entonces le metes... Haces aquí una de estas nuevas. Le das a metrics. Y aquí metes el peso y te lo... Te lo registra. Así que hoy peso 76. Pues ahí se queda registrado. Ya para siempre. Y lo tengo aquí en el dashboard. Bueno, es mañana. Pero bueno. Bueno, y esto aquí ya lo configuras como quieras. Lo puedes poner el título que tú quieras. Los metros acumulados, por ejemplo, de subida. Pues ahí los tienes. Horas a la semana. Ahí las tienes. Este gráfico aquí a mí me gusta mucho. Es la curva de potencia. Duración potencia. Donde nos permite ver nuestros mejores registros. Aquí podemos elegir las fechas, obviamente. Podemos usar aquí las fechas. O sea, seleccionamos el rango de fechas que queremos observar o analizar. Entonces, aquí está el mejor registro de 20 minutos del rango de fechas. ¿Vale? Y lo bueno es que me saca el día en que lo he hecho. ¿Vale? Así que no tengo que irme al calendario y buscarlo. Sino que aquí hago un clic y ya me abre el día en el que yo he tenido ese pico de 20 minutos. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Aquí esto ya es trastear y que cada uno se configure como quiera. Podemos poner de otras temporadas. O sea, los tiempos en zonas. Todo tipo de gráficos, realmente. ¿Vale? Más preguntas. Sí. Por último, última diapositiva. Podemos hacer planes de entrenamiento para aplicarlos. Entonces, esto es bastante útil. Sobre todo si entrenáis a un equipo o a un grupo de deportistas. Incluso también se pueden vender planes de entrenamiento. Entonces, yo creo que es una cosa que tengo que trabajar más. Pero, por ejemplo, vamos a cargar este. ¿Vale? Esto es un plan. No tiene fechas. Y tú vas haciendo las semanas. ¿Vale? Vas poniendo los entrenamientos que quieres hacer en cada semana. Y una vez lo has acabado, se lo puedes cargar a un deportista tuyo. O, bueno, a uno no. O a varios. Entonces, esto me voy aquí al plan. Y aquí, aplicar plan. Seleccionar atletas. Me salen aquí mis atletas. Y yo elijo. Aquí se lo quiero poner. ¿Vale? Se lo pongo a este y a este. Y si lo de a load, pues estos chicos ya tienen este plan de entrenamiento. Eliges la fecha en la que quieres que empiece el plan. Y lo tienes. Entonces, esta es una funcionalidad que es realmente útil para aplicar el mismo plan de entrenamiento a un grupo de gente. Que es bastante práctico. Y, bueno, en principio, esto es todo. Me he extendido un poco más de lo que quería. Dame un segundito a ver si consigo ver cómo va el tema de las preguntas. Vale, perfecto. Vale, pues nada. Si queréis, podéis... Podéis empezar a preguntar. A ver, tengo aquí un espectador anónimo. Vale. Pregunta de cuántos... ¿Cómo sé cuántos TSS va a generar mi entrenamiento al programarlo? Bueno, esto si tienes el concepto de TSS es claro. Pues más o menos te puedo hacer una idea. Una hora a tope son 100 TSS. Entonces, ¿cómo sé cuántos TSS? Pues vamos a hacer un ejemplo. Está en función de la intensidad y de la duración. Bueno, entonces, pues si hacemos una hora al 100%, me va a hacer 100 TSS. Y a partir de ahí ya, pues es... Ya es cogiendo un poco el truco. Debes ir probando. Si me cierro esta, pues aquí está, 100 TSS. ¿Vale? Vamos a alguna pregunta más. ¿Se pueden hacer planificaciones grupales de forma ágil? Lo acabo de responder, Alberto. Lo acabo de responder con los planes de entrenamiento de la biblioteca. ¿Vale? Aquí hacer un plan nuevo es bastante fácil. Le das aquí a más. Le pones un nombre. Le pones a la siguiente. Y vamos, es bastante sencillo. A ver. A ver, Jaime pregunta... Lo del otro día. Hay que usar el builder. Es efectivamente... Vamos a ver un ejemplo del de Jaime. Que yo probé el otro día. Y sí que a mí sí que se me rellena si usas el builder. Así que le voy a meter en la sesión de carrera. Con el builder le voy a meter... Con duración. Continúo. Le voy a meter aquí 10 minutos. Da igual a 110 del ritmo de... El umbral. Me lo guardo. Y aquí están. TSS. Factor de intensidad. O sea que... Si uso el builder y lo hago por duración... Funciona. Vale. Vamos a borrar mi semana. Venga. Vamos a ver más preguntas. TSS. En la natación, ¿qué tal? La natación... La natación es un deporte un poco complicado en este sentido de controlar. Pero yo no tengo mucha experiencia en natación. Es cuestión de cogerle un poco el truco, la verdad. Lo único que cuando estamos haciendo palas o técnica, cuando hacemos técnica, pues el ritmo es mucho más lento. Con lo cual los TSS van a perder predicción. Vale. Y luego Francisco Cano. ¿Puera vas otro de improntamiento? La curva de planificación te la modifica. A ver. No se me oye la pregunta, Francisco. Si lo puedes explicar un poco mejor. Fenomenal. A ver. Filias, endurance training, cuando quieras. Vale. Filias pregunta, ¿cómo sincronizar el reloj con Training Picks? Entiendo que es un Garmin. Pues... A ver. En cierto modo, puede que me pilles un poco ahí. De todos modos. O sea, se puede subir manual, seguro. Que es aquí. Tengo esta sesión. ¿Por qué no me deja...? Perdón. Es aquí. Me la puedo descargar aquí. Elijo el formato y me lo puedo. De todos modos, esto es que lo tengo por explorar. Y aquí tenemos la respuesta. ¿Vale? Ponte un entrenamiento en tu dispositivo Garmin. Entonces, si tienes la IQ de Garmin en tu Garmin instalada, ¿vale? Directamente, los sesiones estructuradas directamente se te van a cargar en el Garmin. ¿Vale? O sea, que esa es la respuesta. Así que nada. Yo es que hasta ahora tenía el Garmin antiguo y no podía. Así que esto es una cosa que me falta por hacer. Venga. A ver si hay alguna otra pregunta. ¿Se pueden descargar librerías de ejercicios de algún sitio? Buena pregunta. No sé si Dave está por ahí. Dave, ¿are you there? Yes. Dave, they're asking, do you know, can you buy or download workout libraries from anybody else? Coaches can share workout libraries with you. Yes. There's not a place to purchase libraries, but all new accounts come with Joe Frill's library. Ok, ok. Vale. Dave me comenta que, a ver, las librerías se pueden compartir entre entrenadores, ¿vale? Pero no es que se vendan. No es que se vendan. Y también en la cuenta, por defecto, en la cuenta de TeninPix, te viene una biblioteca gigante de la librería de Joe Frill, que os la enseño aquí. Solo tiene 523 sesiones, ¿vale? Aquí tenéis esto en la cuenta de entrenador de TeninPix. Tienes aquí 523 sesiones de Joe Frill. El único estructuradas hay muy pocas, como veis. ¿Vale? Aquí hay una. Están hechas hace tiempo, entonces. Y están un poco, o sea, no están muy ordenadas que se diga, ¿vale? Pero bueno, te da una idea y pues siempre puedes coger ideas. Vale. Francisco Cano, una sesión de liberación biofacial y estiramientos con pulsómetro, te genera TSS de pulsaciones, ya te estás tocando la planificación. Vale. Hombre, a ver, depende si esa sesión es una carga de entrenamiento, a lo mejor no te estás tocando, te la estás haciendo más precisa. Pero bueno, siempre puedes borrar los TSS y ahí ya está. Esa es una decisión tuya como entrenador, ¿vale? Está preguntando Francisco si tenemos una sesión de, bueno, lo que comenta, de estiramientos. Pero si la haces con pulsómetro, pues ya te va a meter una carga de entrenamiento ahí. Hombre, va a ser muy bajita realmente. Y bueno, se puede considerar que quizá no es una carga de entrenamiento, sino a lo mejor más bien lo contrario. Con lo cual, sí, borras los TSS y listo. Muy bien, pues, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. ¿Alguien más? Podéis levantar la mano. Hay una opción que es levantar la mano si queréis. Vale. Me ha levantado la mano. Vale. A ver, Jaime, dispara. Venga, estoy esperando que... ¿Dos habéis levantado la mano? A ver. Ah, vale. A ver, que me estoy liando aquí. Es que no sé muy bien para qué sirve esto de levantar la mano. Bueno, si alguien tiene una pregunta, que la escriba, que la escriba y ya está. Vale, sí, se lee, Jaime, se lee. La pregunta de Jaime, ¿es posible hacer subcarpetas en la librería? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, subcarpetas, no, buena pregunta, creo que no, a ver. No, no se puede hacer subcarpetas. ¿Se siente? Vale, venga, más preguntas. ¿Qué forma es más recomendable de las dos que se puedan contratar para llevar grupos que no tienen usuario premium? Muchas gracias. Vale, si tienes... Vale, un momentito. Lo tenía aquí preparado. Vale, tenéis aquí en la página de Planning Picks. Creo que la podéis ver, ¿no? Aquí tenéis las dos, entonces. Aquí hay simulaciones. Si tienes 17 básicos... No sé por qué pone aquí que no se aplica. A ver, tiene un máximo de la cuenta básica. Vale, a partir de cuatro básicos, te tienes que pasar a la cuenta ilimitada. A ver... Vale, cinco básicos, ya nada. Con este cuadro, esas preguntas te las contestas tú solo, o sea, es bastante fácil. Vale, Fidias pregunta si hay más cursos o más webinars de este tipo para seguir aprendiendo más cosas de Training Picks. En castellano... En castellano no. En castellano no. Pero bueno, yo se lo transmito ahora a... Se lo transmito ahora a... A Dave para... Bueno, pues a lo mejor hay que hacer más. Vale. Jaime de nada. Jaime pregunta, por ejemplo, hacer una carpeta de FTP, series largas y cortas. O sea, subcarpetas no se pueden hacer. Yo lo que hago... Yo lo que hago es... Pues me las... Me las ordeno por nombres. Entonces, si quiero internos de zona... Por ejemplo, internos de zona 3. Pues tengo internos de zona 3 con intervalos al 85%. Internos de zona 3 con intervalos al 90% y internos de zona 3 con constante. Entonces, con el título te vas tú poniendo lo que sería una subcarpeta. O sea, la pregunta es... Estaría bien. O sea, luego si lo decimos a Dave. Que nos atargan subcarpetas aquí. Porque sí que estaría... Sería bastante cómodo. A ver... Alguna pregunta más... W2... Ismael pregunta... Ismael, me imagino que te preguntes... Que preguntas un webinar de WKO4. ¿No? Ya han hecho uno. Lo hizo Javier Sola. Hay alguno por ahí colgado. O sea, que si lo buscas en YouTube, en TrinityX, lo encontrarás. ¿Vale? Pero bueno, también se lo comentó... Lo comentamos a Dave. Pues nada, en principio... Esto es todo. Gracias por la asistencia. Y bueno, pues cualquier cosa que necesitéis. Dave, I think we're done. Alrighty. Gracias a todos por asistir. Y vamos a enviar la grabación. Ok. Os mandaremos la grabación. ¿Vale? Gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Gracias.